Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, una cámara de seguridad captó el momento en que un policía de investigación frustró un asalto a un Uber y mató a uno de los presuntos ladrones en la calle de San Pablo y Las Cruces, en la Colonia Centro. Un reconocimiento al arroba PGJDF barra baja CDMX que ayer frustró un asalto a un compañero conductor y usuarios de arroba UberMex en el Centro Histórico, con saldo de un delincuente muerto. Sin embargo, un policía se aproxima y dispara a uno de ellos, el resto huye del lugar. El sujeto baleado murió poco después en un hospital al que fue trasladado. El Universal, GMA 8 de junio de 18, DAW calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.